Rosa Hernández Reyes, la mujer atropellada ayer en el bloqueo de normalistas, se encuentra grave en estado de coma inducido luego de presentar traumatismo craneoencefálico y contunción pulmonar. El pronóstico es reservado, informó Daniel Ruiz Marínez, subdirector médico del turno vespertino del Hospital de la Mujer. Comentó, Está en un coma inducido, se maneja en las pacientes de trauma de cráneo, se maneja que se dejan en coma inducido para evitar que aumente su lesión interna. El galeno detalló el estado médico de la paciente, quien se encuentra en terapia intensiva. Traumatismo de cráneo severo, hemorragias contucionales, post-contucionales, fractura de piso medio de cráneo, fractura de clavícula derecha, traumatismo de tórax. Preciso que es crítico el estado de la mujer de 30 años, cuya condición de salud no ha evolucionado en 24 horas. Está grave, es una paciente que está grave, siempre llegó grave, no va a modificar mucho su evolución, no va a modificar en 24 horas su evolución. El médico descartó hacer un pronóstico médico. Es muy aventurado, es muy pronto para decirte qué es lo que va a pasar, puede presentarse secuelas neurológicas posteriores, pero hasta que pase el manejo agudo de ella, te puedo decir, te vamos a poder decir qué secuelas va a presentar. El subdirector médico del turno vespertino del Hospital de la Mujer dijo que es una paciente joven que presentaba buena salud, lo que puede contribuir a su recuperación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.